de la situación que se vive en y se está llevando a efecto en los últimos días un paro sindical en protesta o en rechazo por el plan fiscal. ¿Cómo se le explica a Centroamérica qué pasa actualmente en Costa Rica? Sí, en Costa Rica lo que está pasando ahorita es que, como usted lo dice muy bien, hay un paro sindical inicialmente por tres días, originado por una protesta por un plan que está en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que se llama Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tiene tres grandes pilares. Un pilar es una creación de un IVA, un impuesto al valor agregado que no tenemos ahorita, una modificación al impuesto de renta y una reglamentación al gasto público. Y esto tiene indispuestos a un grupo de la sociedad, principalmente los que están agremiados en sindicatos, del sector salud, del sector educativo, que pretenden, la solitud de ellos es que no pase este plan fiscal. Sí, es que ellos no quieren impuestos. Básicamente lo que se está manejando a nivel noticioso es que los sindicatos están pidiendo al gobierno que engavete la propuesta del plan fiscal. ¿Qué pasaría si el gobierno engaveta esa propuesta? Sí, recordemos que ahorita Costa Rica tiene un déficit en el presupuesto de la República, alrededor del 7%, es un 6.3% el déficit que tenemos. Y va en aumento. Y va en aumento, donde tenemos un problema de endeudamiento gigantesco. Todos los días, todos los meses, el ministro de Hacienda de Costa Rica pide prestado para pagar la deuda y para pagar intereses de la deuda y cada vez vamos a ir pidiendo más deuda solo para pagar los intereses de la deuda. Quiere decir entonces que evidentemente no tenemos ingresos ordinarios con los cuales vamos a cubrir las necesidades del Estado. Esto hace lo que se llama el déficit fiscal, que es de este 7% del PIB, que tiene que lograrse equilibrar por ley de dos formas. O tengo ingresos nuevos que vienen a llegar a cubrir este faltante, o tengo reducción de gastos. Y realmente las dos áreas son las que se están atacando. Recordemos que Costa Rica, y eso es un tema importante, tiene 16 años de venir haciendo esta reforma fiscal. Los cuatro gobiernos anteriores han venido haciendo en alguna forma malabares para tratar de aprobar este proyecto de ley y en dos casos fue nuestra sala constitucional la que determinó que los proyectos habían tenido trámites irregulares en la asamblea legislativa y se dio... ¿Y actualmente cómo está? Actualmente tenemos un proyecto que se siguió por una vía rápida llamada el 208 bis. Es una vía que permite que una comisión legislativa rápidamente, con tiempos regulados, esta es la diferencia, con tiempos regulados totalmente por los diputados, se discuta un proyecto de ley que tenga un plazo finito de votación. Pero también se dice que hay más de mil mociones. Cantidad de mociones. Y eso también retrasa. ¿Usted cree que llegue diciembre y todavía en Costa Rica no haya una definición de un plan fiscal? Es que precisamente son dos cosas. Es importante que hayan mociones porque significa que se han tomado en cuenta los diferentes sectores de la economía. Y aquí esto va en contra de los que están discutiendo en las calles el plan fiscal. Porque de alguna forma si hay más de mil mociones quiere decir que han habido ciudadanos por medio de gremios y por medio de algún tipo de entidades que han puesto mociones. Y por otro lado debemos de entender de que este plan fiscal lo que pretende es modificar principalmente la recaudación. Va por el lado más que todo de aumentar los ingresos. Por lo tanto uno siente que no es una claridad total que ahora unas clases agremiadas se opongan a la reforma fiscal. Entonces los gremios, los sindicatos, ¿por qué no quieren el plan? Yo creo que son dos los intereses principalmente que están ahí. Un tema importante es que este plan fiscal tiene una reforma de IVA que es un impuesto indirecto. Quiere decir que los pagamos todos los consumidores. En consecuencia todos de alguna forma con el consumo que hagamos de bienes o servicios vamos a tener que pagar este 13%. Hubo una discusión muy fuerte la última semana que origina esta ida al paro que es el 1% que se fija en la canasta básica. Y esto quiero explicar que este 1% es la tasa menor que se podía agravar la canasta básica. Nuestra tasa de IVA es muy baja en los países con respecto a Latinoamérica y mucho, muy baja con respecto a Europa. El promedio en Europa es un 20%. Pero para un por ciento, para un solo punto porcentual, ¿para qué entonces poner el IVA? Vamos a ver, es un tema de cómo voy a agravar y cómo opera el sistema de valor agregado. Nada más para terminar la idea, en Europa la tasa de IVA anda alrededor del 20% o 22%. En América Latina anda como un 19%. Nosotros tenemos un 13%. Esa aún así es una tasa muy baja. El IVA es un impuesto en cascada. Por lo tanto es, yo le cobro en mi tienda, en mi salón de belleza, en la panería donde yo vendo el pan, yo le cobro al consumidor que me compra el pan el 13%. Pero yo soy un recaudador, yo comerciante soy recaudador. Realmente quien paga el IVA es el consumidor, el cliente que me llega a comprar. Y yo le pago a mis proveedores los insumos que compro con el 13%. La harina, la bolsa con la que envuelvo el pan, la electricidad, el alquiler. Esto hace que entonces este empresario, este que es un panadero, le hace una liquidación al Estado y le resta el IVA que cobró menos el IVA que pagó y le entera la diferencia al Estado. Por eso se llama IVA, impuesto al valor agregado. Esta cadena, si la canasta básica tiene tasa cero o si no tiene IVA, entonces esta cadena se trunca, se corta y no hay forma de que ese empresario no tenga impacto por el IVA. Entonces va a ser peor. ¿Qué significa que va a ser peor? Que el que le cobra el alquiler le va a cobrar el 13%, que el que le vende la bolsa le va a cobrar el 13% y ese señor, ese panadero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que subir el precio del pan. Aquí, ¿qué es lo que se pretende? Que suba el precio del pan, pero que suba un 1% nada más. Por lo tanto, aquí hay un tema contradictorio, como se ha discutido en el país, es grabar la canasta básica con 1% es lo menos malo que se puede hacer para las casas que tienen menor capacidad de compra porque los estamos perjudicando lo menos posible. ¿Pero qué justifica entonces que los propios sindicatos se nieguen también a esta posibilidad? Yo creo que es que este plan fiscal tiene tres elementos, tres grandes grupos. Uno es IVA, el otro es Renta, que lo vamos a ver ahorita, y el tercero es un control del gasto. En el control del gasto se le va a dar una llave, una forma de controlar al ministro de Hacienda de que no puede hacer presupuestos desequilibrados. Cosa que ya ha pasado en otro gobierno. Cosa que ya ha pasado. Y que se viene arrastrando también. Exactamente. De tal forma que no pueda tener ingresos que no estén cubiertos por gastos. Y esto de alguna forma va a amarrar a los ministros de Hacienda de aquí en adelante para que los presupuestos sigan creciendo en el rubro de gastos si no hay ingresos nuevos. Y otra cosa es que trae pequeñas medidas que tienen que ver con la regulación de las anualidades para que no sea una suma fija que va creciendo, sino que sea un porcentaje del salario de tal forma que eso lo va a disminuir. Pero el plan lo que sí hace muy bien es que no quita derechos que yo tengo de aquí para atrás. Sino que lo que hace es regular de aquí en adelante. Y ahí es donde hay una contradicción también con los grupos gremiales. Que creen que van a perder. Ninguno los está siendo afectados. Posiblemente ahí hay una desinformación del impacto que la reforma fiscal va a tener sobre ellos. Porque yo estoy casi seguro que todos los que marcharon y están marchando hoy no tienen un impacto ellos en sus ingresos. Hay una población que tiene una baja capacidad de compra, lo que llamamos las 300 mil familias, que es el millón de personas que son las que tenemos como alrededor del 19, 20% de pobres, que sí, esos sí se van a ver afectados porque van a tener que comprar el pan más caro, la harina más cara, van a tener que hacer las tortillas con algo más caro. Pero no es el caso. ¿Y usted qué cree? ¿Hacia dónde va el futuro de Costa Rica con esta situación en estos momentos coyunturales en donde los sindicatos le piden al gobierno que deje de lado el plan fiscal y el gobierno se ve en la diatriba de no poder dejarlo porque, bueno, el Estado se hundiría aún más. ¿Hacia dónde va Costa Rica? Nosotros, digamos, como país, hemos tomado decisiones en los últimos 16 años de hacer plan fiscal y no cumplirlo. Al inicio, porque hicimos planes muy grandes, que queríamos resolver el 100% del déficit fiscal, entendimos en el camino que no se puede, que lo ideal es contradictorio a lo que se puede lograr y entonces este plan fiscal solo logra recaudar 1.9 del PIB. Quiere decir que estamos resolviendo, de 7 estamos resolviendo 2 puntos apenas. En consecuencia, hay dos cosas más que hacer. Seguir el tema de gastos y seguir siendo muy cuidadoso en el uso eficiente del gasto. ¿Qué es lo que está pasando? Que si este plan fiscal no pasa, las calificadoras de riesgo, los que nos prestan, van a decir que Costa Rica no va a poder pagar. ¿Cómo le voy a prestar dinero a Costa Rica que sale todos los meses a pedir prestado si usted no tiene garantía de que el país tenga lo que llamamos en la empresa continuidad de negocio, que pueda seguir adelante? Entonces, evidentemente el presidente con claridad total está diciendo tienen que permitir que el proyecto siga, es la primera etapa que vamos a lograr, estamos haciendo otro, hay que recalcar también que el gobierno en las dos últimas semanas por un lado dijo que iba a ser una política muy agresiva y lo está haciendo en la fiscalización de las empresas para evitar la evasión y está haciendo planes de revisiones. Por ejemplo, hay un plan agresivo de revisión de personas físicas o jurídicas que declaren cero impuesto, cero utilidad o que no paguen impuesto. Y hay otras más, se abrió una línea de denuncia para que usted denuncie gente que evade los impuestos. Es decir, se está atacando la evasión fiscal. En consecuencia, se sigue en el camino de atacar todas las posibilidades que existen. No solamente es aumentar ingresos, sino también es ser muy eficiente con el gasto, que con las leyes que tenemos, aumentar la recaudación y tratar de reducir el gasto en lo que hemos llamado ya en Costa Rica por muchos años, reducir los disparadores del gasto, que son todos aquellos pagos que están preestablecidos, que van creciendo siempre, indistintamente haya o no ingresos nuevos para cubrir. Y eso es lo que el país no puede soportar. En consecuencia, ahí es donde el país creo que necesita este plan fiscal. Y tenemos que llevarlo a buen camino, porque si no, el país va a quedar muy mal parado y no vamos a poder ir a pedir prestado más adelante. Recordemos que, y aquí hay algo que los funcionarios que van a estos paros, digamos, no lo visualizan, porque creen que esto es un tema de que hay más gente que pague impuestos y que esto se va a resolver pagando más impuestos. En los países que creyeron eso, que fue Grecia y recientemente Argentina, no se puede hacer. ¿Quién es el que más sufre cuando el país no puede cubrir sus gastos? La gente que son dependientes de salarios del Estado. Porque aquí entendamos que quien va a sufrir es los empleados del Estado, porque lo que quiebra es el Estado. La empresa privada va a poder seguir de alguna forma, se va a disminuir, va a afectar su producción, porque no va a haber gente que le compre, va a haber un tema diferente, pero el Estado es el que no va a poder cubrir. Así como lo plantea, a mí me pareciera que los trabajadores, los empleados públicos son los primeros que tendrían que apoyar el plan fiscal, que deberían tener el mayor interés. Es que este plan fiscal, de lo que se espera recaudar 1.9, la gran mayoría es recaudación con renta y recaudación con IVA, en todo aquello que no es canasta básica. Por lo tanto, de 1.9 que se espera recaudar, más o menos, quitando la ganasta básica es como 1.7, quiere decir que la ganasta básica es 0.2. Lo más importante está en todo lo demás que se está cobrando. Bueno, muchas gracias, doctor Germán, por aceptar nuestra invitación y por estar acá un poco para aclarar este dilema que se está viviendo en Costa Rica. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Bueno, es Germán Morales, socio director de la firma Asesora Financiera Grant Thornton, acá conversando con nosotros en nuestra sección de Economía. Con esta información vamos de inmediato a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.